Amigos hermosos de Venezuela, mi país, yo soy de Argentina, mi país está abrazando a Venezuela, me consta, lo veo, yo vivo ahí, estamos abrazando esta situación, estamos acompañándolos, abriéndole las puertas a todos los que lamentablemente no pueden estar en su tierra, pero aguantándolos para ayudarlos en lo que sea. Un beso enorme, desde mi humilde lugar, pero con mucho, mucho amor y con mucha fuerza. Uno dice, no puedo creer que estas cosas sucedan hoy en día, pero sí, el mundo es así también. Pero bueno, sé que son mucho más las fuerzas positivas que van a sacarlos adelante. Primero, quiero decirles que los admiro con todo mi ser, sinceramente. Yo creo que esto formará parte de uno de los momentos más importantes de Venezuela y es gracias a ustedes. Gracias a no rendirse, gracias a seguir echándole ganas, sinceramente yo cuando veo los videos me quedo atontada y digo, qué bueno, qué bueno que existe gente como ustedes, qué bueno que existen personas que salen a la calle a luchar por sus derechos y a decir lo que quieren para sus vidas y para la gente que quieren. Entonces, de verdad que mi más grande apoyo, les mando muchos besos, les mando la mayor de las bendiciones y sigan adelante, porque de verdad que entre todos juntos lo van a lograr. Besos, y le digo lo van porque yo sé que son ustedes los que están luchando, pero de corazón ahí estoy con ustedes también apoyándolos. Bendiciones. Hola amigos, yo soy Anita, quiero mandar besos y apoyo y saludos a toda la gente de Venezuela que está ahora luchando por sus derechos y por su vida, por una vida mejor. Besos, todo mi soporte, amor y cariño. Que sigan luchando por sus derechos, por todo lo que se merecen, como la nación, la gran nación que son. En serio que estamos con ustedes, hemos sentido, yo creo que toda Latinoamérica y todo el mundo ha sentido su dolor porque hay venezolanos en todo el mundo, por donde vamos hay venezolanos y estamos con ustedes, la verdad es que puedan regresar sus familias, que puedan regresar a su tierra porque no hay nada como lo de uno. Entonces, les deseamos lo mejor y estamos con ustedes para lo que sea. Bueno, para toda la gente de Venezuela, más sueños y menos violencia. Bueno, a toda mi gente de Venezuela, mucha fuerza, mucho ánimo, muy contento de que las cosas por fin hayan cambiado y todo haya dado un giro de 380 grados. Este es el principio de todo lo bueno. Así que, pues bueno, mandarle muchos besos y mucho ánimo que estoy con Venezuela. No perder la esperanza, no perder la esperanza es lo último que se pierde. Estamos a nada, a nada de lograr la libertad que tanto queremos, tanto ustedes como yo, porque aunque no lo crean, muero por regresar a mi país, a mi tierra, a trabajar allá también, aunque estamos aquí afuera dejando el nombre de Venezuela en alto. Así que, para ustedes venezolanos y para mí también, vamos a seguir luchando. Pero nos queda poquito, porque la libertad está por llegar. Primero que nada, que cojan las cosas con calma, ¿verdad? Y usar la cabeza fría. Sabemos que están pasando por un momento bien difícil y nosotros estamos, o sea, los venezolanos ahora mismo tienen a todo el mundo de su lado, ¿no entiendes? Y les enviamos las mejores vibras y esperemos que esto se resuelva pronto y que recuperen esa libertad que tanto merecen. Muchas gracias. Fuerza, perseverancia, ya se sienten aires nuevos, tienen el apoyo de la comunidad mundial y vamos a ustedes. Y de verdad que a veces me quedo, es mucha impotencia de no poder hacer nada, pero pues sé que son personas de grande corazón y que van a salir adelante y ahorita la unión es lo que importa mucho, ¿no? En todos los países siempre hay problemas, siempre hay esas cosas, pero ahorita sé que Venezuela en especial está pasando algo muy feo y pues tenga por seguro que no voy a estar echando la mano. Yo con lo que puedo ahí hago eso y sé que ahorita están artistas siguiendo juntarse para hacer conciertos y todo ese rollo. Entonces, a toda mi gente de Venezuela los amo mucho, mucho amor y pues hay que echarle ganas, hay que echarle fuerzas para salir adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Chaparro, le mando un abrazo y todo mi cariño y solidaridad con mis amigos de Venezuela. Creo que esa libertad que tanto merecen y porque tanto han peleado, ya es suya, ya les pertenece, les mando todo mi amor. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga muchísimo. Arriba Venezuela. Mucho amor, mucho apoyo, aparte de dar la verdadera vuelta, que Dios los bendiga siempre. Si a esa gente, a ese pueblo venezolano que sabemos que está sufriendo y teniendo una batalla dura, saben que están siempre en nuestras oraciones y de verdad que siempre vamos a estar unidos en ese apoyo para ustedes. Estoy muy orgullosa que tantos artistas se hayan unido en solidaridad con mi país para llamar la atención de lo importante que es que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Todos podemos ayudar con nuestro granito de arena, donando lo que podamos y regando la voz. Entonces, vamos bien, Venezuela. Los queremos mucho y estamos con ustedes. Desde el inicio, con nuestra música, estamos eternamente agradecidos por su cariño y por su apoyo y que vamos a estar próximamente con ustedes también en solidaridad por esta causa. Los queremos mucho y les deseamos todo lo mejor. Hola a todos, soy Ana Guerra y quiero enviar un saludo súper especial y un mensaje de fuerza a todos esos venezolanos que están pasando desgraciadamente por esta situación y desde aquí les envío todo mi apoyo. Un besito. Hola, soy Tana y quiero mandar muchísima fuerza a todos los venezolanos que están luchando por su camino a la libertad y ojalá que todo salga bien. Desde aquí os mando muchísimas fuerzas y estamos en los otros. Hola, yo soy May de Perroni y quiero mandar un beso y un abrazo muy muy grande a todos mis hermanos de Venezuela. Mi corazón está con ustedes y se lo deseo lo mejor para cada uno y que muy pronto todas sus familias y sus corazones encuentren la paz y esa sonrisa. Les mando un beso. Gracias por ver el video.